FMK amenazó con filtrar el álbum de Lit Killa una vez más. Lit Killa hace poco anunció la fecha de lanzamiento para su segundo álbum de estudio, reveló el tracklist y la tapa del álbum, por lo que solo habrá que esperar la fecha indicada de salida, 27 de octubre del año en curso. El disco se titula Snippes y al igual que su primer álbum, este nombre hace alusión a un personaje creado por Lit Killa. Podríamos decir que es otro protagonista en el universo de Mauro. Como dato interesante, este nombre fue revelado por primera vez en el videoclip oficial de Buscando un amor, canción de FMK y que de hecho, muy tarde se descubrió que la fecha también fue revelada en dicho material visual. Snippes contiene un total de 13 canciones, repartidas en dos lados, 10 canciones para el lado S y tres canciones para el lado Z. Rey, Lit Mosey, Elegante, De La Ghetto, Daleks y Snoop The Product son los artistas que fueron invitados a colaborar. La amenaza de FMK nació justamente el día que Lit Killa reveló la portada de su álbum, que para los que no saben, fue el día en que Mauro cumplió años. Re, estoy para spoilear el tracklist, escribió Bit One citando el posteo de Lit. Amigo de FMK tenías que ser, respondió Lit Killa recordando aquel momento en que Enzo durante un stream filtró el tracklist de Maus, el primer álbum de Lit Killa. A mí no me metas porque filtro todo, le respondió FMK. Claramente la amenaza la hace jodiendo, ya que como lo mencionamos antes, solo se recuerda la ocasión en que se filtró el primer álbum. Pero cuéntanos cuál es la canción que más esperas del disco, y qué artista te hubiese gustado que formara parte.